Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para oír de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mi lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambición a todos poseer Voy a amarte para toda la vida que más da que ya no te interesó Ven toma mi mano para oír de esta infinita oscuridad Sin importar que pase yo te amaré Y quiero que por siempre a mi lado estés No vale la pena seguir pensando en el ayer Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él En un mar de dudas me perderé Y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti Cuando al fin me logré decidir A confesar las cosas que siento por ti No sé qué me lo impidió Pero hoy voy a pelear con todo el amor Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Te voy a demostrar que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida que más da que ya no tengas miedo Ven toma mi mano para oír de esta terrible obscuridad Ven toma mi mano para oír de esta tristeza En un mar de dudas me manda la vida que más da que ya no tengas miedo